Muy buenas a todos, queridos amigos y amigas de Barça, hoy seguimos analizando y trayendo al canal las convocatorias de las elecciones nacionales para la disputa del Mundial 2022. Con una semanita a la vuelta de la esquina, arranca la Copa del Mundo y España, en el día de hoy, ya nos ha dado su lista de convocados para la cita mundialista. Ahora, atención, porque estos son los 26 elegidos de Luis Enrique Martínez para defender la camiseta de España en este Mundial de Catar. Dale al botón de like y suscríbete y, por supuesto, déjame en comentarios qué te parece este equipo de España. Comenzamos con el squad list de la selección española. Sin ningún tipo de dudas, uno de los combinados más atractivos y uno de los que están en las quinielas para llegar a la fase final del campeonato. España, un equipo muy joven que quiere hacer un gran papel y, por ello, te trae a los siguientes jugadores. Comenzamos con la portería. Tres convocados. Unai Simón, portero del Atlético de Bilbao. David Raya, portero del Brentford. Y Robert Sánchez, portero del Brighton, de la Premier League. Pasamos a hablar de la defensa, donde están los siguientes jugadores. En el lateral derecho tenemos a Dani Carvajal del Real Madrid, a César Apilicueto del Chelsea, a Eric García del FC Barcelona. A Pau Torres del Villarreal, a Laporte del Manchester City, a Hugo Guillamón del Valencia, a José Luis Gallá, también compañero del Valencia, y a Jordi Alba del Barcelona. En el centro del campo van a estar los siguientes jugadores. Del Barça Busquets, junto a Rodri del City, Pedri, Gabi del Barça, Carlos Soler del Valencia, Marco Llorente y Coque del Atlético de Madrid. Y en la delantera, los jugadores que tienen que apoyar y ayudar a este combinado español están Morata, del Atlético de Madrid, Ferran Torres y Ansu, del FC Barcelona, Daniel Mo del Leicid, Nico Williams, del Atlético de Bilbao, Pablo Sarabia, del PSG, Marco Asensio, del Real Madrid y Jeremy Pino, del Villarreal. Bueno, repetimos, un equipo muy joven, un bloque bastante bien conformado por Luis Enrique en todos estos meses. Y la verdad es que España aspira a estar entre las mejores selecciones de este campeonato del mundo. 20 de los 26 seleccionados debutarán por primera vez en un Mundial, en una Copa del Mundo. Una cosa que veremos si es un handicap o si realmente le va a la España para tener esa ambición necesaria para luchar y competir por la Copa del Mundo. Déjame en comentarios qué te ha parecido esta convocatoria de España. Y si echas en falta a algún jugador en esta lista, dale al botón de like, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Es porque la Copa del Mundo, el Mundial de Qatar 2022, se juega en Barça hoy.